Hola, hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien, estamos grabando y por favor quisiera que me confirmaran que todo está ok, como siempre, audio, video y pantalla compartida. Todo bien, profe. Excelente. Todo bien, profe, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, como les había comentado entonces a ustedes la semana pasada, que fue nuestra primera semana, todos los martes vamos a estar viendo como primer tema el sílabus, para más o menos saber en dónde estamos con respecto al semestre. En particular entonces esta semana vamos a tener el día de hoy nuestra clase regular, nuestra acostumbrada sesión después de clase, de intercambiar ideas, opiniones o resolver dudas o lo que sea, vamos a tener entonces el día de mañana la clase auxiliar y el día jueves vamos a tener igual que el día de hoy una clase conmigo. Ahora, yo les tengo que comentar que es posible que el día jueves la clase sea grabada. Estoy esperando que me confirmen a mí un tema que tengo que resolver y es posible entonces, es posible, no lo aseguro todavía, que el día jueves la clase va a ser grabada, yo la voy a grabar con tiempo, la voy a colocar y la voy a publicar para que ustedes la vean durante la hora de clase, para que no salgamos de la rutina y tienen que recordar también entonces que este día viernes entonces tienen que entregar la primera tarea que habíamos dado plazo para entregar de una semana. Se asignó el día viernes pasado y la entrega de esa tarea está pautada para este viernes donde ustedes entonces harán la entrega a través de cursos. Eso es lo que tenemos nosotros entonces para esta semana. Vamos a retomar ahora lo que nosotros veníamos hablando de la clase pasada para entrar un poco más en contexto. Antes, antes me interesa primero aprovechar que ya están casi todos, voy a hacer una encuesta muy rápido sobre el ritmo de las clases hasta ahora. ¿Cómo consideran ustedes que estamos yendo? Si estamos yendo muy rápido, si estamos yendo muy lento o si vamos de una manera adecuada. Eso me va a permitir a mí un poco calibrarme respecto al curso. Si ustedes piensan... Ok, vamos... Casi todos opinan entonces que estamos bastante bien. Ok. Aprovechar aquí y esperar que respondan unas dos personas más. Ok. Puedo cerrar ahora. Comparto los resultados para que ustedes lo sepan. Entonces, más o menos todos consideran que vamos de una manera a un ritmo adecuado. Así que, ok. Excelente. Eso es bueno para mí saber si me tengo que ir adaptando a ustedes o no. Ok. Entonces, ¿qué habíamos hecho nosotros en la última clase? Habíamos hablado un poco de una fuerza que era... Recordar que era un vector que la podíamos definir entonces a través de sus componentes vectoriales o que podíamos trabajar esas fuerzas derechamente como magnitudes. Podíamos hacer las dos cosas. Habíamos hablado también del concepto de momento, que es el análogo al concepto que ustedes traen desde la física como torque y que tiene que ver también con una cantidad que es vectorial, con digamos un vector, y que ese vector, al igual que la fuerza, tiene magnitud, dirección, sentido, y que en particular el momento se relaciona con la fuerza a través de esta ecuación que está allí, ese producto vectorial, y recordábamos que entonces el momento de una fuerza depende de la fuerza, pero también depende del punto en el cual yo esté tomando ese momento. Es decir, que el momento de una fuerza sobre un punto es distinto, o pudiera ser distinto el momento de la misma fuerza sobre otro punto. Ok. Habíamos hablado de eso y habíamos hablado entonces que yo podía cuantificar ese momento de una fuerza sobre un punto de dos formas, una forma vectorial a través de ese producto vectorial que acabamos de describir, o lo pudiéramos hacer de una manera un poco más rápida, simplemente entendiendo dónde estaba el punto y dónde estaban entonces los brazos de acción, que eran perpendiculares a la dirección de acción de la fuerza. Eso era lo que habíamos hecho nosotros al final. De todos modos, durante todo el curso vamos a estar tomando momentos sobre distintos puntos, así que esto va a empezar a quedar claro cuando, o mucho más claro cuando empecemos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es importante ahora? Importante es introducir o presentar varios conceptos que tienen que ver con el concepto de fuerza y tienen que ver con el concepto de momento. Y ese primer concepto es el siguiente, es lo que se conoce como un par de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros lo que decimos es que un momento aplicado sobre un cuerpo, en un punto A, puede ser sustituido, ¿sí? Por dos fuerzas iguales, opuestas, separadas a una distancia D entre ellas, de tal manera que se cumpla esta relación que tenemos acá abajo, ¿sí? De esa forma, yo puedo decir que si este momento que yo tengo acá a la izquierda, en el cuerpo de la izquierda, si ese momento es F por D, o tiene una magnitud de F por D, estamos hablando aquí en 2D, siendo F y D estas fuerzas que están acá en el cuerpo de la derecha, yo puedo decir entonces de que esos dos sistemas que están allí son equivalentes. y yo puedo decir entonces que este momento que está acá, entonces puede ser representado por un par de fuerzas, tal y como se coloca aquí. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Esto lo que quiere decir es que si yo tengo una estructura, ¿verdad? que está sometida a un momento en un punto, yo pudiera quitar ese momento y sustituir, en vez de colocar ese momento, yo lo puedo sustituir por dos fuerzas, sentidos contrarios, separadas a una distancia D, de tal manera que se cumpla esta relación, ¿sí? Fíjense que no hay una solución única. Vamos a suponer que este momento, vamos a colocarlo en el mismo color, vamos a suponer que este momento MA sean 100 Nm. entonces yo me pregunto, bueno, quiero sustituir ese momento por un par de fuerzas, ¿cuál tiene que ser la magnitud de esas fuerzas? entonces yo puedo acá ahora decir, yo quiero que la magnitud sea, por ejemplo, 10 Nm, pero para que sean equivalentes, entonces esa distancia que está separando, ese par de fuerzas, la distancia D tiene que ser entonces también, esta distancia D tendría que ser 10 metros, para que la multiplicación de F por D, nos dé a nosotros 100 Nm, y esto sea consistente, ¿sí? Yo también puedo cambiar y decir, bueno, yo quiero que esto sea, por ejemplo, yo quiero que la fuerza sea 100 Nm, entonces yo tengo que decir acá, que la distancia tiene que ser 1 Nm, porque la multiplicación es lo que tiene que ser igual, a este valor que tenemos aquí, entonces no existe un único par de fuerzas, que me describe un momento, ¿sí? había una pregunta. ¿Entonces no es necesario que ambas fuerzas se apliquen como, a una distancia igual del punto A? Me refiero, por ejemplo, en este ejemplo, ¿las dos fuerzas deberían aplicarse sobre D medios, o no necesariamente? Sí, tienen que aplicarse sobre D medios. Ah, ya, perfecto. Sí, tienen que aplicarse sobre D medios, porque lo que nosotros estamos diciendo aquí, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente, es que voy solamente a tomar este caso, el caso de la derecha. Si yo lo que, si yo tomo solamente el caso de la derecha, lo que estoy diciendo es que la sumatoria de momentos sobre el punto A, ¿sí? Esa sumatoria de momentos sobre el punto A del cuerpo de la derecha tiene que ser igual a la sumatoria de momentos sobre el punto A del cuerpo de la izquierda. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar para que estas dos cosas conversen. Entonces, la sumatoria de momentos, en el caso de acá, bueno, ese momento va en sentido antihorario, va saliendo de la pantalla, por el problema de coordenadas, porque va en Z, entonces yo digo que esto corresponde a M A, mientras que en el caso de la derecha, la sumatoria de momentos sobre, de las fuerzas que están externas, que están allí, sobre el punto A, sería una fuerza F por D medios, que sería su brazo, estoy sobre el punto A, positivo, después tendría entonces la otra fuerza por D medios. Y, entonces, para poder hacer que ese par de fuerzas sea sustituto de ese momento aplicado en A, yo tengo que garantizar que estas dos cosas sean iguales. Y por eso es que yo tengo que garantizar esta igualdad, y este par de fuerzas tiene que garantizarse sobre el punto A, es decir, tienen que estar equidistantes sobre el punto A. Profe, no entendí bien por qué deben ser equidistantes, igual yo podría ocupar, por ejemplo, que por un lado sea dos tercios de todo D, y por el otro un tercio, igual la sumatoria me daría F por D. Correcto. Sí, y de hecho, eso es justamente lo que iba a decir, que el único caso en que nosotros pudiéramos hacer, digamos, algo ligeramente distinto sería eso. Yo pudiera colocar una fuerza, por ejemplo, acá 1 y 2, donde la fuerza 1 fuese más pequeña que la 2, pero yo tendría entonces que calcularlas distantes. ¿Sí? No, no, pero ocupando las... Perfectamente para que las sumatorias... Sigue... Lo importante es que la sumatoria sobre el punto A tiene que ser igual al MA del otro cuerpo. Ah, entonces, pero yo podría, por ejemplo, ocupar la misma... Ocupar la misma fuerza por los dos lados de 10 newtons, por decirlo de una forma, y yo ocupar dos tercios de D por 10 newtons más un tercio de D por la otra fuerza, que también sería 10 newtons en este caso, y ocupando D igual 10 me seguiría dando 100, aplicando como la misma fuerza. No, eso no te lo seguí. A ver. Tú dices, colocando aquí... Que las dos fuerzas sean iguales, de 10 newtons. ¿Sí? Y que la distancia sea 10. Pero, el brazo que digamos que tenga la fuerza por debajo, por ejemplo, sea dos tercios de 10. ¿Sí? Y la de la otra... Ponle 8, si quieres. Ponle 8 y 2. ¿Ya? No, ah, bueno, sí, también sirve. Y igual me seguiría dando 100, que digamos, ocupando la misma fuerza, sin tener que cambiar, que digamos, el módulo. Sí, pero ahorita vamos a hacer una salvedad de por qué esto no es exactamente equivalente. Déjame, eso lo vamos a ver justo en la siguiente lámina, ¿sí? Y esto va a quedar mucho más claro. Yo ahora lo que les quiero, digamos, tal vez el mensaje que a lo mejor les quiero transmitir, lo que es importante que ustedes se queden, es que yo puedo de manera rápida, o es, digamos, lo que nosotros, el concepto que nosotros tenemos que manejar, que la manera rápida en la cual yo puedo sustituir un momento es colocar dos fuerzas opuestas separadas a una distancia de medios del punto A. Eso es lo que se conoce como un par de fuerzas. Podemos hacer lo que tú dices, lo que acaban de comentar, pero eso tiene un ligero cambio y es lo que vamos a ver a continuación. Y es lo que se conoce como sistemas equivalentes. Entonces, un par de fuerzas, primer concepto, el par de fuerzas implica esto, implica que yo tengo fuerzas opuestas iguales separadas a una distancia de medios del punto de interés, de medios de A y de medios del otro lado. Es decir, que esas dos fuerzas están separadas de E. Ese es el concepto de par de fuerzas. Ahora vamos a ver el concepto de sistemas equivalentes. Entonces, un sistema equivalente, antes de venir a este que está acá arriba, un sistema equivalente o un sistema en general, vamos a hablar, déjame abrir mejor aquí un, una página más, para explicar esto mejor. Ok. Vamos a hablar de un sistema equivalente. ¿Qué es un sistema equivalente? Un sistema equivalente está relacionado a una propiedad, digamos, vectorial, o matemáticamente vectorial, que tiene, o que nos dice, que yo puedo condensar todas las fuerzas y momentos de un sistema en una única fuerza y en un único momento. Eso quiere decir que si yo tengo un cuerpo, y ese cuerpo lo voy a copiar y pegar acá, es el mismo cuerpo, es la misma estructura. Si yo tengo acá una fuerza F1, F2, F3, y aquí, en este punto puedo tener un momento 1, y aquí puedo tener un momento 2. Yo lo que estoy diciendo es que matemáticamente, como estos son vectores, yo pudiera transformar esas fuerzas externas del cuerpo, fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo y momentos que están aplicados sobre el cuerpo, yo los puedo, yo los puedo condensar en un, en una única fuerza y en un único momento. que yo llamo fuerza equivalente y momento equivalente. Y para que estas dos cosas conversen, conversen, yo necesito primero asegurar lo siguiente, si yo tengo este objeto o esta estructura fija a tierra, por ejemplo, vinculada a tierra, y esta estructura que es la misma, está también vinculada a tierra de la misma manera, los vínculos no cambian, lo único que cambian son, en este caso yo tengo unas fuerzas externas, yo lo que puedo decir matemáticamente es que yo puedo construir un sistema equivalente de fuerzas externas. Entonces, este sistema equivalente lo que me va a decir a mí es que la sumatoria de fuerzas externas de este objeto o de este cuerpo que está aquí en la izquierda y que la sumatoria de momentos sobre algún punto, la sumatoria de momentos de las fuerzas externas también, del cuerpo a la izquierda, un punto arbitrario, puede ser, vamos a suponer que ese punto o vamos a escribirlo como beta, más bien, ese punto beta está acá, este es un punto beta, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas externas de todo este cuerpo y la sumatoria de momentos alrededor de un punto cualquiera, cualquiera, ese beta puede ser cualquier punto dentro o fuera del objeto, ¿sí? Yo lo que tengo que garantizar es que esas sumatorias de fuerzas sean iguales en ambos, de fuerzas y de momentos sean iguales en ambos cuerpos y lo que tengo que tener cuidado es que el beta corresponda al mismo punto. Entonces, si yo logro hacer esta igualdad que la sumatoria de fuerzas de un objeto externo sea igual a la sumatoria de fuerzas externas en el otro objeto y que la sumatoria de momentos sobre un punto sea igual a la sumatoria de momentos sobre el mismo punto en el otro objeto, yo puedo decir entonces que esas fuerzas y ese momento que están allí son equivalentes a todas estas flechas rojas que están acá. Todas las fuerzas rojas y todas las fuerzas todos los momentos rojos. ¿Sí? Entonces, un sistema equivalente significa que yo puedo tener distintos objetos o distintas combinaciones de fuerzas voy a colocarlo acá yo puedo decir que ahora puedo tener otras fuerzas voy a copiar y pegar esto aquí otras y voy a borrar todo esto y voy a colocar aquí para que quede completamente claro que yo puedo tener ahora aquí un F5 para que sea distinto puedo tener aquí esta flecha siendo como un F6 y esta aquí como un M8 lo que sea si yo logro entonces reducir estas fuerzas a estas dos que están acá o a esa fuerza y a ese momento y yo también logro reducir estas fuerzas a ese mismo valor de F equivalente y de M equivalente entonces yo digo yo digo que estos sistemas son todos equivalentes entonces ¿qué es lo que uno realmente ¿qué es lo que uno hace? ¿qué es lo que uno pudiera hacer? yo pudiera agarrar esta estructura con esas fuerzas y reducir esas fuerzas a una sola fuerza y a un solo momento eso se llama reducir un sistema de fuerzas pero yo también puedo agarrar otra combinación de fuerzas externas y puedo reducirla también a una fuerza y a un momento si y solo si estas fuerzas ya reducidas estas fuerzas ya reducidas cuando hablo de fuerzas hablo de fuerzas y momentos ya reducidos ¿sí? son iguales tanto para esta estructura como para esta entonces yo digo que esos tres sistemas son equivalentes son equivalentes entonces un sistema equivalente formalmente es un sistema cuyo sistema reducido de fuerzas es igual ¿sí? entonces cualquier estructura que tenga distintos tipos de cargas y que yo pueda reducir esas cargas a una carga única de fuerza y una carga única de momento todo sistema que tengan esas mismas cargas reducidas van a ser sistemas equivalentes ¿sí? esto parece a lo mejor muy no sé a lo mejor hasta medio tonto de decirlo pero nos va a ser muy útil en la resolución de problemas yo vamos a hacer un ejemplo para que esto empiece a quedar un poco un poco más claro entonces esos son los conceptos que que estamos presentando acá recapitulo un poquito tenemos el concepto de par de fuerzas el par de fuerzas es simplemente entender que yo a un momento lo puedo sustituir por dos fuerzas opuestas iguales separadas a una distancia de eso es el concepto de un de un de un par de fuerzas y después yo tengo entonces el concepto de sistema reducido el sistema reducido lo que me indica a mí es que un sistema cualquiera puede ser reducido o sus fuerzas externas y momentos externos pueden ser reducidos a una única fuerza y a un único momento y el sistema equivalente lo que me dice ahora es que si existe otra configuración de fuerzas externas cuyo sistema reducido es igual que el anterior entonces yo digo que estos sistemas de fuerzas son equivalentes entonces yo digo que un sistema de fuerzas es equivalente cuando comparten un sistema reducido de fuerza espero que esto quede claro entonces cuando yo hablo cuando yo hablo de un sistema equivalente yo lo que estoy diciendo es que a nivel de manera reducida el sistema equivalente y el sistema digamos de fuerza completo tienen comparten eso esa sumatoria de fuerzas externas y la sumatoria de momentos externos se comparten se comparte ese valor ya vamos a hacer un ejemplo y el tercer el otro concepto que hay entonces acá interesante es lo que se conoce como un sistema de fuerzas concurrente aquí estamos en 2D solamente estoy hablando de un caso bidimensional pero esto es aplicable a 3D que es un sistema concurrente de fuerzas yo digo entonces que un sistema concurrente es cuando las fuerzas que actúan sobre un sistema todas las proyecciones de esas fuerzas pasan por el mismo punto en este caso yo tengo F1 F3 F2 F1 F2 y las las líneas de acción de esas fuerzas todas se cortan en un único punto todas se intersectan en un único punto yo digo que F1 F2 y F3 forman un sistema concurrente de fuerzas si yo tuviese un caso en el cual las líneas de acción no coinciden o se intersectan en un único punto yo digo entonces que no forman un sistema concurrente de fuerzas yo lo que sí pudiera decir en este caso por ejemplo de F3 y F1 yo pudiera decir que F1 y F3 forman un sistema concurrente de fuerzas porque ellas se intersectan en este punto yo pudiera decir que F1 y F2 también forman un sistema concurrente de fuerzas porque se intersectan en este punto pero si yo quisiera hablar de las tres yo no puedo decir que las tres fuerzas forman un sistema concurrente porque ellas no se intersectan en un único punto ¿sí? eso entonces es una definición entonces hay cuatro conceptos par de fuerzas sistema concurrente de fuerzas sistema reducido de fuerzas y sistema equivalente de fuerzas esos son los cuatro conceptos que nosotros tenemos que manejar y para manejarlo vamos a dar un ejemplo yo les coloque aquí un ejemplo entonces yo tengo una viga ¿sí? allí con sus dimensiones ¿verdad? tiene una carga de 100 newtons ubicado a dos metros del apoyo izquierdo y yo entonces me planteo lo siguiente yo me planteo bueno yo quiero encontrar un sistema equivalente de fuerzas de tal manera que ese sistema equivalente sea esta fuerza roja F que está allí aplicada en el punto B que es la mitad de la viga y un momento M que está aplicado en el punto B en la mitad de la viga ¿sí? si yo quisiera que estos dos sistemas sean equivalentes o sea para yo decir que este sistema y este sistema sean equivalentes yo tengo que garantizar dos cosas que la sumatoria de fuerzas sean igual de las fuerzas externas sean iguales en ambos cuerpos y que la sumatoria de momentos sobre un punto sean igual o sean iguales en ambos cuerpos entonces para hacer eso yo lo puedo digamos realizar más o menos de manera rápida voy a tratar de hacerlo acá es lo que está descrito abajo pero voy a tratar de hacerlo aquí de manera rápida en el cuerpo de la izquierda acá yo puedo decir bueno ¿cuál es la sumatoria de fuerzas verticales externas? nada más no estoy haciendo fíjense que yo no estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre yo no estoy diciendo nada de la reacción yo solamente estoy hablando de las fuerzas externas entonces si yo hago eso ¿verdad? la sumatoria de fuerzas verticales yo me doy cuenta que la sumatoria de fuerzas verticales es menos 100 newton ¿sí? no hay más fuerzas verticales y ahora yo tengo que hacer la sumatoria de momentos sobre algún punto entonces yo voy a decir bueno voy a tomar la sumatoria de momentos sobre un punto de referencia ese punto de referencia lo selecciono yo arbitrariamente el que yo quiera y yo voy a decir voy a tomar como punto de referencia A porque yo quise yo pude haber tomado cualquier otro entonces ¿cuál es el momento de las fuerzas externas aplicado sobre el punto A? entonces bueno es ese 100 newton por su brazo de palanca que serían los dos metros ¿sí? y como eso genera o generaría una rotación sobre el punto A de manera horaria entonces ese momento es negativo entonces yo diría que ese momento es 100 newtons por dos metros ahora yo me voy para el cuerpo de la derecha ahora yo me voy para acá y yo tengo que garantizar que la sumatoria de fuerzas o bueno voy a ver cuál es la sumatoria de fuerzas y voy a ver cuál es la sumatoria de momentos sobre el mismo punto y yo hago acá entonces sumatoria de fuerzas verticales y yo digo bueno la sumatoria de fuerzas verticales es menos F no conozco F y voy a encontrar ahora la sumatoria de momentos sobre el punto A importante que si yo aquí hice momentos sobre el punto A acá también tengo que hacer momentos sobre el punto A ¿sí? entonces la sumatoria de momentos sobre el punto A en este caso que está a la derecha sería la palanca que hace la fuerza F sobre el punto A que en este caso sería entonces F ¿verdad? por 3 metros por 3 metros ese momento es negativo porque F trata de hacer una rotación sobre el punto A que es horario por lo tanto es una rotación que es entrando a la al eje a la pizarra o a la pantalla por lo tanto esto es negativo y voy a correr esto un poquito hacia la izquierda y ahora tengo que tomar en cuenta también el momento que está allí colocado y ese momento pues yo también tengo que agregarlo acá momento M ¿sí? ese momento también genera un momento sobre el punto A que es igual a esa a esa magnitud que tiene ese momento M ¿sí? y lo que tengo que decir yo ahora o lo que tengo que esforzar para decir que los dos sistemas sean equivalentes es que esto y esto o sea la sumatoria de fuerzas sean iguales en ambos casos y que la sumatoria de momentos sean iguales en ambos casos de tal manera que yo puedo decir ahora que F es igual a 100 N y de las dos igualdades de abajo yo puedo decir que menos 200 N metros tiene que ser igual a menos voy a tener que colocar esto acá abajito voy a decir que F es igual a a 100 a 100 N ¿sí? y voy a decir acá abajo que tengo 100 vamos a colocar una vez 200 N metros tiene que ser igual a 3 F más M y de aquí yo sé que F ya vale 100 por lo tanto yo este F yo sé que vale 100 vale 100 N por eso 3 metros me da 300 N metros esto pasa hacia el lado derecho pasa positivo y de acá yo puedo decir que M vale 100 N metros entonces yo lo que puedo decir es que para que esos dos sistemas sean equivalentes este F tiene que valer 100 N y este M tiene que valer 100 N metros y si eso y solamente si esa fuerza y ese momento tienen ese valor yo puedo decir yo puedo decir que esos dos sistemas son equivalentes solamente si hacemos eso ok eso es lo que está desarrollado acá esto sería la sumatoria de fuerzas y momentos en un cuerpo esta sería la sumatoria de fuerzas en el momento del otro cuerpo y aquí lo que estaría sería igualando las fuerzas con fuerzas y los momentos con los momentos y obtenemos los valores que acabamos de encontrar ¿sí? esto es lo que acabamos de hacer fíjense que lo que hemos hecho lo que hemos hecho esto es importantísimo es hablar de la equivalencia solamente contabilizando las fuerzas externas solamente las fuerzas externas no hemos dicho nada no hemos dicho nada de las reacciones vamos a ver qué pasa con las reacciones ¿sí? porque aquí es esto es el digamos el concepto clave o la idea clave de un sistema equivalente ¿sí? entonces ya nosotros sabemos acabamos de encontrar que para que estos dos sistemas sean equivalentes ¿sí? este y este sean equivalentes yo necesito hacer que esas fuerzas sean 100 newton y 100 newton metros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos de cada una de las estructuras entonces como yo tengo como yo tengo acá una articulación plana aparecen dos reacciones como tengo un apoyo simple aparece una reacción ¿sí? lo mismo lo mismo acá ¿sí? son los mismos apoyos ¿sí? tal como lo vimos nosotros en la semana pasada y ahora esto es un diagrama de cuerpo libre es un diagrama de cuerpo libre porque las reacciones aparecen y los vínculos no están dibujados yo quité el vínculo y lo sustituí por las reacciones ¿sí? eso es importante también ok profe adelante y ahí hay que dar a cuenta los puntos como el punto A el punto B el punto C ¿cómo dar? no entendí cuando uno hace este DSL con las reacciones y las fuerzas que digamos ¿hay que poner la localización del punto A el punto B el punto C y bueno sin más los otros también no o sea sí ojalá que quede claro dónde estás tú colocando la fuerza para saber de que el punto A efectivamente en el punto A había un vínculo y que tú lo sustituiste por una por una fuerza siempre es mejor identificarlo no afecta en nada que digamos que yo ponga este del punto A y aquí se está aplicando tanto que vaya como dando cuenta cada punto ya claro gracias entonces fíjense ¿qué es lo interesante acá? que si yo hago sumatoria de fuerzas horizontales en el sentido horizontal ¿sí? la dirección horizontal R2 me da que es cero en ambos casos perfecto eso digamos digamos que es trivial ahora la sumatoria de fuerzas verticales ponerlo aquí sumatoria de fuerzas verticales sería R1 menos 100 más R3 en el caso de la derecha sería R1 menos 100 más R3 serían igual ¿sí? las dos ecuaciones son iguales lo que cambia van a ser la sumatoria de momentos yo aquí hice sumatoria de momentos sobre el punto A yo puedo hacer sumatoria de momentos respecto a cualquier punto para encontrar la reacción sobre cualquier punto esté o no dentro del objeto dentro de la estructura entonces yo hice momento aquí sobre el punto A entonces R1 y R2 no hacen momentos porque pasan por el punto A esta fuerza de 100 hace un momento de 100 por un brazo de 2 metros por eso aparece esto 100 por 2 después yo tengo acá esta fuerza de R3 que hace un brazo de 6 metros viene en una rotación que es antihoraria por eso es positivo y yo puedo entonces despejar cuánto vale R3 y yo me doy cuenta que R3 vale 200 sextos de Newton ¿sí? y conociendo R3 y la sumatoria de fuerzas verticales yo puedo conocer R1 ¿sí? que es la ecuación que está abajo esta ecuación que está acá si nos vamos al objeto de la derecha a la estructura de la derecha vamos a hacer la sumatoria de momentos sobre el punto A entonces la sumatoria de momentos del punto A estas dos fuerzas no hacen momentos porque pasan por el punto tenemos los 100 newtons por un brazo de 3 ¿sí? sentido negativo tenemos ahora el R3 por un brazo de 6 sentido positivo y tenemos los 100 newton metros que ya es que ya es un momento y tengo que agregarlos acá como un newton metros no estoy colocando las unidades en la sumatoria es importante que coloquen las unidades al menos al final para que sepan que están hablando de cosas con sistemas y lo interesante lo interesante es que estos dos sistemas de fuerzas externas ¿sí? es decir las flechas rojas para hablar de cosas visuales a pesar de que la estructura es la misma pero las cargas externas son distintas ¿sí? las reacciones son iguales ¿sí? y esto es importantísimo y esto es una consecuencia de que estos dos sistemas de fuerzas externas sean equivalentes entonces cuando yo en el paso anterior garanticé que la sumatoria de fuerzas externas y de momentos externos son iguales en ambas estructuras ¿verdad? cuando yo garanticé eso en otras palabras estoy garantizando o indirectamente estoy garantizando que las reacciones de ambas estructuras son iguales ¿sí? y ustedes dirán bueno ¿y esto para qué demonios sirve? ¿profe tengo una duda? ¿sí? sobre en el DCL dibujamos R2 pero R2 resultó ser cero entonces tenía la duda por ejemplo si a priori yo sé que una reacción va a ser cero porque por ejemplo acá en el eje horizontal sabíamos que no había una fuerza entonces era como lógico que R2 fuese cero entonces en cuyo caso ¿había que dibujar R2 en primer lugar? ¿o uno puede omitir dibujar R2? ¿o siempre hay que dibujar la reacción en que no haya una fuerza? en este nivel yo te voy a obligar a dibujar la reacción a pesar de que yo a priori sé que es cero ok es que tenía esa duda por ejemplo para la tarea por lo que creo que había en par que no sabía que no sabía si había acción y si en el fondo había que dibujar una reacción o no pero entonces solo dibujamos todas las reacciones todas las reacciones a pesar de que tú intuitivamente sabes que eso va a ser cero claro tienes que dibujarla yo te voy a obligar yo te voy a obligar a dibujarla en otros cursos a lo mejor vamos a empezar a ver o ustedes van a empezar a tal vez a odiarlas pero no es el camino en el cual yo los quiero llevar y de a poquito vamos a empezar a descubrir tal vez en la clase del jueves no creo que el día de hoy de por qué a mí me interesa que ustedes dibujen esa reacción a pesar de que yo a priori sé que va a ser cero ok ¿por qué entonces es importante? fíjense lo que acabamos de decir o digamos voy a recapitular un poquito lo que hicimos fue partir de un sistema de un sistema estructural y yo me antojé de crear un sistema equivalente me antojé de crear un sistema equivalente y lo 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 lancé allí ¿cómo creé el sistema equivalente? bueno lo creé garantizando que las sumatorias de fuerzas externas sean iguales en ambos casos y que las sumatorias de momentos sobre el mismo punto sean iguales en ambos casos así así creé yo o digamos definí yo el sistema equivalente y lo que acabamos de encontrar es que ese sistema equivalente a pesar de que tiene fuerzas externas distintas porque es la misma perdón es la misma estructura solamente que las fuerzas externas son distintas pero equivalentes entonces eso implica el hecho que sean equivalentes implica que ambas estructuras tienen las mismas reacciones y esto me sirve para hacer lo siguiente si yo tengo ahora entonces un objeto una estructura y esa estructura tiene ajá cuéntame eh tiene una pregunta igual con con el tema de la tarea o se la hago después ya dame un segundito y y y resolvemos eso vamos a suponer para cerrar esta idea y vamos con 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 vamos a suponer que yo tengo una estructura y esa estructura tiene mil fuerzas y esa estructura está vinculada acá vinculada aquí vinculada acá y yo ahora quito esto y coloco aquí una sola fuerza F y un solo momento M 0 F0 entonces para qué me sirve para qué me sirven a mí los sistemas equivalentes a mí los sistemas equivalentes me sirven para yo poder calcular reacciones sin tener que realizar tantas complicaciones en mi diagrama de cuerpo libre si yo quisiera calcular las reacciones del cuerpo de la izquierda de la estructura de la izquierda yo tengo que hacer mi DSL mi diagrama de cuerpo libre y tengo que hacer sumatoria de fuerzas verticales horizontales y sumatoria de momento imagínense si yo tuviese mil fuerzas allí yo tendría entonces que hacer una sumatoria de mil términos para las fuerzas verticales o las horizontales o lo que sea en cambio si yo construyo un sistema equivalente yo pudiera encontrar las reacciones simplemente utilizando las fuerzas externas correspondientes a esa fuerza puntual y a ese momento puntual que están ahí entonces yo puedo simplificar los cálculos de los diagramas de cuerpo libre si yo trabajo con fuerzas equivalentes entonces siempre conviene matemáticamente trabajar con sistemas equivalentes para calcular reacciones ¿sí? entonces vamos a la pregunta que tenías ahorita de a la pregunta que había de la tarea para yo volver a esto primero tenía una pregunta sobre el ejemplo en el caso de que en el punto A hubiera hubiera un apoyo deslizante igual hubiéramos podido decir que estaba en reposo no no sí porque te queda el sistema con un grado de libertad libre una vez que está vinculado en este caso en particular nosotros sabemos que la viga al tener dos reacciones acá y tener una reacción acá yo estoy o los vínculos restringen tres grados de libertad y la viga flotando en el espacio tiene tres grados de libertad por lo tanto hay tantas restricciones hay tantos vínculos como los grados de libertad de la figura flotando por lo tanto yo sé de que esa estructura no se va a mover si yo tuviese en el apoyo a un apoyo deslizante el r2 no existiese y aquí yo no puedo garantizar de que esta estructura está estática yo no puedo decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero porque no lo sé a nivel horizontal de movimiento horizontal como no está restringido ya se pudiera mover entonces ya se pudiera acelerar entonces lo importante aquí es y eso lo vamos a ir viendo de a poco sobre todo cuando empecemos a ver formalmente viga la otra semana cómo darnos cuenta si los vínculos son suficientes o no pero es una buena pregunta hay una pregunta en el chat uy pero yo no sé ahora a qué se refería no profe me refería cuando estaba hablando el compañero al inicio de la clase lo de la lo de la equivalencia de los momentos no se preocupe ya quedó claro al menos no sí sí quedó claro ya perfecto profe y la pregunta de la tarea era que tengo una confusión con el tema de los cables y el DCL porque con lo que usted dijo antes ahora no sé me ha de pensar de que tengo que agregar ambas fuerzas en un cable por ejemplo en direcciones contrarian pero en el auxiliar vimos que solamente agregaron una por ejemplo sí lo que pasa es que bueno a nuestro querido Max y a nuestro querido Benja se le sueltan los caballos de vez en cuando y yo los tengo que llevar cortito ellos son muy motivados y a veces hablan de conceptos que yo todavía no he introducido de manera formal en el curso y uno de esos temas es el tema de cables esto ha sido una lucha con ellos desde hace un buen tiempo pero no yo lo que yo quisiera ahora es que ustedes entiendan los cables como una barra y si un cable está vinculado a tierra de alguna manera yo les puedo tal vez en la media hora después de que terminemos ahora podemos hablar un poquito más lo interesante o digamos lo importante que yo quiero que ustedes comprendan hoy es que si ustedes tienen un elemento una barra que está articulada esa barra les va a generar a ustedes dos reacciones una reacción uno una reacción dos no sé las direcciones pero una vertical y una horizontal si si ustedes tienen un cable si ustedes tienen un cable y ese cable llega aquí y le estoy quitando el cable las dimensiones para decir que es un cable y ustedes hacen un DCL un diagrama de cuerpo libre yo esperaría que ustedes también colocaran allí una reacción uno y una reacción dos porque las reacciones tienen que ver con los vínculos no tienen que ver con la estructura como tal el vínculo es lo que restringe el movimiento entonces que llegue un cable que llegue una barra o que llegue un tractor a una articulación plana si yo quito la articulación plana igual van a aparecer dos reacciones entonces las reacciones no tienen que ver con la estructura tienen que ver con el vínculo y eso es lo que ustedes tienen que tener un poquito allí presente con la tarea la tarea tiene esa dificultad porque dicen bueno pero ¿por qué una sola fuerza o dos? eso lo vamos a ver más adelante por ahora lo que me interesa lo que me interesa es esto que está aquí yo lo que les voy a adelantar o sea el spoiler que voy a hacer y es un salto al vacío que a mí usualmente no me gusta decir es lo siguiente más adelante vamos a darnos cuenta que esta resultante que está acá ¿verdad? de esas fuerzas de reacción no están alineadas no están alineadas al elemento que llega allí en el caso de cables esas reacciones si están alineadas es decir que la resultante en cables yo puedo decir que la resultante de los cables va en la dirección del cable en el caso de una barra que no es un cable yo no necesariamente puedo decir eso es decir que pudiera ser pero no lo sé en el caso de un cable yo estoy seguro que sí pero nuevamente esto es un caso particular que nosotros vamos a ver más adelante por ahora lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan o que al menos hagan un acto de fe y me crean que las reacciones que aparezcan una vertical y una horizontal dependen del vínculo si llega un cable si llega una barra si llega lo que sea siguen siendo dos reacciones una vertical y una horizontal profe entonces en el DCL nosotros tenemos que dibujar si o si el cable para ver sus vínculos en el diagrama web por libro no sí claro tú dibujas el cable tú lo que en un DCL tú lo que quitas es el vínculo es el vínculo si tú tienes porque el digamos que el no recuerdo bien porque hicimos varias versiones de tarea ahorita no recuerdo cuál quedó pero vamos a suponer que yo tengo vamos a suponer que yo tengo un poste que tiene dimensiones en 2D estoy hablando de 2D un poste tiene dimensiones el poste está empotrado acá tierra aquí suelo y yo tengo un cable y ese cable vamos a dibujarlo es un tensor así un cable que está así entonces yo me pregunto cómo o cuál es el diagrama de cuerpo libre de esa estructura que está allí y vamos a colocarle esto a una fuerza para que sea más vamos a colocarle esto a una fuerza así una fuerza esta pongámosle el número 10 Newton entonces cuál es el DCL de esto yo puedo hacer varios DCL yo voy a copiar voy a pegar un poco más pequeño entonces yo lo que lo que tengo que hacer es retirar los vínculos entonces yo tengo que despegar esa estructura del suelo entonces para despegar esa estructura del suelo yo me elimino esta cosa y me elimino este vínculo que está aquí ¿sí? estructura despegada entonces ¿qué digo? yo digo bueno aquí hay aquí hay un empotramiento como hay un empotramiento aquí tienen que aparecer tres reacciones R1 R2 y un momento que es el que me limita la rotación y M0 como se llama y ahora yo aquí tengo una articulación plana y esa articulación plana me restringe dos grados de libertad por lo tanto aquí me aparece una reacción 3 y una reacción 4 ¿sí? lo que le dijeron a ustedes no sé si fue el Benja o Max es que cuando existen cables cuando existen cables la resultante de R3 y R4 va en la dirección del cable y en vez de colocar ustedes R3 y R4 ustedes pudieran decir que esto es un R5 que va en la dirección del cable pero a priori ustedes no saben eso ¿sí? entonces yo les pido a ustedes que por favor traten de entender en esta altura del curso R3 y R4 el auxiliar solamente llegamos y pusimos R5 correcto eso no está mal pero para ustedes en este nivel es como un acto de fe yo no tengo en este momento no tengo ustedes como argumentarles de que eso es de que ese R5 es axial al cable necesitamos ver primero esfuerzo y hablar un poquito de esfuerzo para yo decirles y argumentar y decirles vean ese R5 es lo mismo que o sea si yo descompongo el R5 en horizontal vertical me da ese R3 y este R4 que está aquí dibujado entonces cualquiera de las dos maneras sería correcto o no? cualquiera de las dos maneras sería correcto ok pero mi sugerencia es que ustedes entiendan verdad que esta articulación plana me genera a mí dos reacciones dos reacciones una horizontal y una vertical pero la ajá y en el cable como está R3 y R4 no se dibuja también como la tensión que el cable hace como hacia su centro no porque para tú poder dibujar la tensión del cable tendrías que quitar el cable ¿sí? por ejemplo si yo quisiera si yo quisiera hacer un diagrama de cuerpo libre partiendo ahora esa estructura allí y separando ahora ese tramo de cable que está acá yo tendría entonces R3 yo tendría acá R4 y yo tendría acá la tensión del cable y si yo hago el diagrama de cuerpo libre de lo que queda esto lo vamos a ver esto es lo que vamos a ver la próxima la próxima semana ¿sí? el próximo martes y si yo hago el diagrama de cuerpo libre de lo que queda voy a copiar y pegar esto para no tener que dibujar tanto voy a dibujar esto aquí también en negro así yo tendría entonces esa tensión de tal manera que si yo tomo este diagrama de cuerpo este diagrama de cuerpo libre y este diagrama de cuerpo libre y los uno los junto las dos tensiones se cancelan y yo formo mi diagrama de cuerpo libre original ¿sí? entonces yo ¿qué otra cosa pudiera hacer? por ejemplo en este diagrama de cuerpo libre yo pudiera separar el cable entero yo por ejemplo pudiera voy a borrar esto yo pudiera separar el cable aquí en ese vínculo o sea el lugar donde el cable se vincula a la columna y yo pudiera decir entonces que tengo ese cable donde me aparecen las mismas reacciones R3 R4 pero como esto es una articulación plana también ahí tienen que aparecer dos reacciones entonces yo tendría que colocar acá no sé un R6 y un R7 y después en la columna en la columna que tenemos acá yo tendría que colocar entonces por acción y reacción el R6 en sentido contrario y el R7 en sentido contrario de tal manera que si yo uno este cable con la columna si yo los vuelvo a unir R6 con R6 se cancela R7 con R7 se cancela y yo genero el diagrama de cuerpo libre original que tenía entonces yo puedo hacer despieces de mi diagrama de cuerpo libre principal o hacer diagramas de cuerpo libre de subestructuras de la estructura principal pero lo primero es la estructura desvinculada del suelo eso es lo primero yo separo la estructura del suelo eso es lo primero que yo hago y yo lo que veo es empotramiento tres reacciones en 2D estoy hablando en 2D empotramiento tres reacciones articulación plana dos reacciones apoyo deslizante una reacción ¿sí? y después yo digo ah bueno tengo esta estructura flotando en el espacio con su diagrama de cuerpo libre y yo puedo hacer ahora un despiece de esa estructura y si yo hago despiece entonces tengo que empezar a colocar también las reacciones que aparecen en los respectivos en las respectivas intersecciones fíjense que si yo hiciera por ejemplo para los que son geotécnicos en este mismo o los que van a los que van a estudiar más en detalle la parte geotécnica o problemas geotécnicos no a los geotécnicos no les interesa lo que pasa en la estructura les interesa lo que pasa en el suelo entonces yo también puedo hacer acá una especie de diagrama de cuerpo libre del suelo voy a colocar esto más pequeño para para hablar principalmente de esto si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre del suelo yo tendría entonces que colocar acá R3 hacia abajo R4 hacia la derecha tendría que colocar el M0 así el R1 hacia abajo y el R2 hacia la derecha de tal manera que si yo ahora uno este diagrama de cuerpo libre con el del suelo si yo los pego yo tengo mi estructura original ¿sí? entonces siempre va a primar el principio de acción y reacción siempre lo que pasa es que bueno nosotros nos quedamos con la estructura porque nos interesa la estructura pero después cuando las personas vayan a estudiar el suelo y ustedes quieren ver que el suelo que no se vaya a sentar que no se vaya a deformar que contenga la estructura y no se digamos no se deforme de manera excesiva van a tener que hacer estos cálculos de pasar las reacciones que la estructura les genera al suelo y ver qué es lo que le pasa al suelo pero siempre prima el principio de acción y reacción y por eso es que el diagrama de cuerpo libre es tan importante y por eso es que ustedes no pueden dibujar un vínculo y las reacciones de manera simultánea yo separo las cosas y aparecen las reacciones cuando las uno las reacciones desaparecen ¿sí? entonces para visibilizar la reacción o una reacción yo tengo que necesariamente separar el objeto ¿sí? y por eso es que no pueden aparecer las fuerzas y los vínculos de manera simultánea ¿sí? esto para darle luces en la tarea con el tema de cargo ok volvo sin más dudas de esto porque igual esto es interesante hablar sin más dudas de esto el mensaje de las fuerzas equivalentes es que yo puedo tener siempre una estructura con mil fuerzas yo puedo reducir esas mil fuerzas a una fuerza y un momento y hacer el cálculo de las reacciones con ese sistema equivalente sabiendo que las reacciones del sistema equivalente van a ser igual a la del sistema original ¿sí? eso es lo importante entonces yo aquí les coloqué otro ejemplo ¿verdad? que ustedes pueden hacer ahí lo puse aquí 10 metros bueno dejarlo 10 metros se puede hacer aquí rápidamente lo podemos hacer ahí en 5 minutos ya estamos pasados pero para terminar la idea si yo quisiera que este problema fuese equivalente vamos a suponer que yo quiero que sea equivalente ahora vamos a decir que esté soportado de la misma manera y yo quiero que este problema sea equivalente a una fuerza vertical F y a un momento M vamos a llamar F0 y M0 entonces ¿cómo hago para que los sistemas sean equivalentes? bueno entonces yo digo sumatoria de F de acá yo hago sumatoria de fuerzas verticales sumatoria de fuerzas verticales me queda menos 400 voy a quitar las unidades más 800 ¿verdad? sumatoria de fuerzas verticales no hay más nada hago sumatoria de momentos sobre algún punto voy a utilizar el punto A de referencia esta fuerza no hace momento tengo este momento que está aquí que es negativo tengo 2300 y el momento que hace la fuerza de 800 que sería 800 por un brazo de 10 y después nos vamos al lado al lado derecho y yo digo bueno sumatoria de fuerzas verticales me queda que es F0 y la sumatoria de momentos sobre el punto A me da a mí que sería F0 por 5 metros porque el ancho del largo de la barra son 10 positivo y más M0 que es positivo también y de acá yo digo entonces bueno tengo que igualar este con este esto con esto para que sean equivalentes digo entonces que F0 tiene que ser igual a 400 y de la segunda igualdad me queda menos 2300 más 8000 tiene que ser igual a 5 veces F0 ya yo sé que F0 vale 400 así que 5 por 4 es 20 más M0 yo sé que M0 entonces va a ser va a ser entonces este pasa para acá negativo son 4300 más 8000 este es negativo bueno son 3700 Newton metro y allí entonces puedo decir que para que ese sistema sea equivalente para que estos sistemas sean equivalentes entonces esta fuerza tiene que valer 400 newtons y este M0 3700 newton metro y aquí cierro entonces el día de hoy con esta encuesta que sería la la última del día de hoy estos dos sistemas que acabamos de encontrar son equivalentes entonces las reacciones de esos dos sistemas son iguales o no son iguales cerramos la encuesta compartimos sí siempre que yo tenga un sistema equivalente las reacciones de los sistemas equivalentes son iguales entonces ojo con eso ojo con eso que hay algunos que respondieron de manera equivocada entonces recuerden lo importante de un sistema equivalente es que las reacciones son distintas ahora y termino la clase con esto tenemos un sistema y su equivalente ¿verdad? su equivalente acá y nosotros habíamos dicho habíamos dicho que en unas clases anteriores que una estructura es un transmisor de fuerzas desde su punto de aplicación hasta el apoyo donde la estructura está asentada entonces yo pregunto las reacciones de estos dos sistemas son iguales porque esos sistemas son equivalentes las fuerzas externas son distintas porque las fuerzas externas acá son distintas a las fuerzas externas acá sin embargo como son equivalentes las reacciones son iguales entonces yo les pregunto a ustedes la estructura internamente se comportará igual en ambos casos es decir internamente la estructura en el caso a la izquierda y en el caso a la derecha se comportará igual y ahí no tengo no tengo las preguntas pero las puedo editar rapidito por alguna razón no las puedo editar no no las puedo editar me va a tomar pero lo podemos discutir lo podemos discutir entonces en el caso que estoy mencionando a pesar de que las reacciones son iguales como las fuerzas externas están ubicadas en lugares distintos la estructura maneja esas fuerzas o canaliza esas fuerzas hacia los apoyos de manera diferente entonces lo que la estructura siente internamente es diferente en los dos casos a pesar de que las reacciones son iguales y eso es consecuencia de que las acciones o las fuerzas externas son distintas en ambos casos entonces son fuerzas externas distintas mismas reacciones por lo tanto la estructura canaliza las fuerzas de manera diferente entonces cuando yo hablo de de sistemas equivalentes solamente van a tener un significado para el cálculo de las reacciones después vamos a ver qué es lo que le pasa a los esfuerzos internos entonces ok dejamos hasta acá la clase de hoy dejo de grabar bien bien Gracias.